Hola soy Ana de Pasteles La Moreliana y el día de hoy vamos a preparar este rico y delicioso pan esponjocito. Bueno, los ingredientes son extracto de vainilla, una cucharada sopera, una taza de harina todo uso, una taza de azúcar. Aquí les dejo la lista de los ingredientes completos, es azúcar regular, ok. Vamos a necesitar una taza de huevo, hay que medirlos, una coladera para tamizar o un colador como ustedes le llamen, un bowl y una batidora eléctrica. Lo vamos a hacer a baño maría, en realidad no lo vamos a cocinar así pero lo vamos a hacer como si fuera tipo merengue, lo que vamos a hacer es que vamos a agregar lo que es el azúcar y el huevo y vamos a empezar a batir como si fuera merengue, merengue, pero en esta ocasión agregamos como vieron ustedes el huevo entero, la clara y la yema, sin cascarón, ¿verdad? Y vamos a revolver todo muy bien ahí a baño maría, prácticamente esto se va como que a cocinar un poquito pero no va a quedar así cocinado el huevo, ¿verdad? Lo que vamos a buscar nosotros es el punto a que la azúcar se disuelva completamente, que no quede ningún grumito y esta quede como bien batidita. Entonces a mí siempre me han gustado los retos, yo les he dicho yo sigo canales de otros idiomas, ¿verdad? También entonces no hablo otro idioma más que el español pero simplemente ver, con ver yo aprendo. Entonces a mí me gusta mostrarles lo que yo voy preparando también para que ustedes se atrevan así como yo soy bien atrevida. Y digo, bueno, veo esa receta que lleva pocos ingredientes, la voy a preparar a ver qué tal me queda. Yo veo que en el video queda muy rica o se ve muy esponjocito, se ve muy bien. Pues bueno, yo me pongo y lo hago y me gusta compartir con ustedes. Así es que aquí pues la luz de mi cocina no me ayudó mucho para que se vea que va quedando como batidito, como a punto de nieve el huevo batido con lo que es el azúcar. Pero como vieron yo le hice la prueba con el dedo, o sea cuando nosotros sentimos que ya no tiene las bolitas de azúcar es cuando nosotros le vamos a dejar de batir. Aproximadamente unos 5 minutitos, dependiendo verdad, porque hay unas azúcares que están mucho más granuladas. Se me olvidaba decirles que tenemos que ponerle también una cucharada sopera de polvo de hornear. Como vieron aquí, miren, ya que lo saqué, esta mezcla está un poquito tibia. En este paso vamos a tamizar lo que es la harina con el polvo de hornear, aunque yo ya la tengo tamizada, pero igual la paso otra vez por el colador, por la coladera, como ustedes le llamen, ¿verdad? Entonces, con unas vueltecitas así envolventes, no muy fuertes, como ven, porque no queremos que se baje como lo espumusito, la espuma, o como les puedo explicar, o sea, el punto de nieve, digamos así, del huevo. Espero que sí me haya explicado, que sí me entiendan, si no, déjenmelo saber en comentarios, y como ven, nada más le vamos a ir dando vueltas. Entonces, vamos a necesitar un molde de la medida del 8 por 3 de alto pulgadas. Igual en la cajita de información ya yo les voy a dejar los ingredientes escritos ahí, lo que es el molde también, y la temperatura del horno, pues bueno, ya saben ustedes que siempre que vamos a cocinar un pan o cupcakes, lo que sea que va a ser horneado, pues miren, lo tenemos que tener precalentando antes de que nosotros empecemos a hacer el, este, la preparación para que unos 10 o 15 minutitos y ya el horno ya está listo a 350 Fahrenheit. Como ven aquí, miren cómo quedó, como si lo hubiera hecho, este, simplemente en la batidora. La textura me ha gustado mucho, claro, para mí es algo muy diferente de hacer este panecito, y nada más, no le vamos a golpear, nada más lo vamos a hacer a que se ponga planita la mezcla. Enseguida yo ya lo voy a llevar a hornear de unos 20 minutos a 30 minutos, dependiendo del horno de cada quien. Si, ese es más o menos, este, el tiempo que uno lo va a dejar horneando, probablemente se lleve hasta 35 minutos ese panecito pequeño, pero a los 25 minutos ustedes ya le pueden hacer la prueba de palillo. Yo no se la hice porque yo vi que el pan estaba ya cocinadito, miren, tengo la costumbre de tocar siempre los panecitos después de que los saco del horno, porque, este, a veces, este, se ven ya bien cocinaditos, pero a veces no están cocinados, están un poco crudos. El pan lo vamos a sacar del molde cuando este esté frío o esté un poquito tibio. Aquí lo que me pasó es que, bueno, se pegó un poquito, pero bueno, no pasa nada, igual se puede trabajar. Miren, me ha quedado pequeño el pan delgadito porque yo lo que hice es que lo, como la charola es un poquito grande, pero ven cómo se ve esponjocito. Así es que es una receta súper fácil de preparar. Yo los invito a que se animen a que la hagan para que tengan nuevas técnicas de cómo preparar pan. De pronto, algún día, se necesita utilizar ese tipo de técnica para un pan esponja que ustedes pueden mojar con leche y, entonces, pues, como ven, los moldes hay que engrasarlos y ponerles bastantita harina, bueno, para que no, este, se nos peguen, ¿verdad?, para que no les pase como a mí. O igual ya está el desmoldante también en el canal, que en la cajita de información se los voy a dejar. Y, pues, bueno, ya saben, si les gustó la receta, que es muy fácil, igual yo les he recomendado que preparen medias recetas para que ustedes no echen tanto producto a perder en caso de que ustedes lo hagan y no les quede, porque a veces eso es lo que pasa en lo de la repostería. A veces uno no conoce bien los hornos y, créanmelo, a mí en lo personal me ha pasado. Me llegó a pasar al principio cuando yo empecé a hornear mis panes, cuando yo iba a la escuela, no me quedaba el pan, tiraba mucho, mucho a la basura y sí me daba a pesar porque decía yo, bueno, pues, no tengo tanto dinero como para estar invirtiendo, pero era lo que decía el maestro, dice, si no practicas, nunca vas a conocer tan bien las temperaturas adecuadas de tu horno. Entonces, pues, bueno, eso fue lo que yo fui haciendo con el paso del tiempo, con el paso de los años y ya saben que esta decoración súper sencilla también está en el canal y eso fue lo que fui practicando yo sola, que dije, bueno, pues, tengo que sacar nuevas recetas de una sola receta, por ejemplo, este pan azul es de la receta del pan básico que ya está en el canal disponible o cualquier receta pequeña, simplemente ustedes agregan colorante azul y la esencia de su elección. Entonces, es de la forma que se colorea la masa, pues, cruda, ¿verdad? Más adelante les dejaré un video más explicado acerca de panes de colores con diferentes sabores también, dependiendo, ¿verdad? Los sabores ahora sí que se los da uno con las esencias, con los saborizantes, con los extractos. Entonces, comúnmente uno utiliza el extracto de vainilla, pero en las tiendas de repostería, en el área donde están las harinas, en el supermercado, ahí encuentran los extractos. Hay unos frascos muy pequeños, a veces los extractos también los venden por cantidades pequeñas, así como cuarto de litro. Son buenas, son buenas y debe uno de también, este, si tiene uno la opción de comprar esos extractos, este, de comprarlos para que nosotras mismas le vayamos cambiando como los sabores a los panes, ¿verdad? Porque a lo mejor siempre tenemos el típico pan de vainilla, pero nosotros ya como que nos enfado y decimos, pues ahora quiero un pan diferente o unos cupcakes que me sepan a sabor a chocolate o a café. Entonces están esos extractos que nosotros también podemos reemplazar por la esencia de vainilla. Y como ven, los videos que yo les muestro aquí son para principiantes, así es que anímense a prepararlos. Son súper fáciles, son sencillos, no es mucha técnica la que se necesita. Lo único que sí es que hay que encontrar un buen chantilly que a nosotros nos guste porque eso es el único detalle que a veces batallamos con las cremas pasteleras, con los chantillis para nosotros decorar los pasteles, porque pues los climas también dependen mucho y a veces los chantillis no nos ayudan mucho a trabajarlos. Pero cuando ustedes encuentren una que digan, bueno, esta es la que me gusta, con esa quédense. Y bueno, miren, como les he dicho, siempre se les he recomendado que pasen a ver video por video. Hay recetas pequeñitas, por ejemplo, esta receta básica, pequeña, donde ustedes pueden hacer unos pastelitos muy pequeños, individuales. Si lo hacen de un solo pan, puede ser para unas 5 personas a 6. Si lo hacen con doble pan, pues bueno, este ya va a ser para unas 8 personas o 10, porque la rebanada es más delgada, porque el pan es más alto. Entonces yo les doy opciones, como les digo, para que ustedes practiquen. Y este pan que ya tenemos disponible también en el canal, este pan básico, está en de vainilla y está en el de chocolate también, es con leche condensada. Lo pueden utilizar para que se lo coman en pan seco, como rebanada, o con un pan un poquito húmedo de tres leches, un poquito húmedo con almíbar también, y lo pueden cubrir con fondant o con cualquier tipo de crema pastelera que ustedes gusten, ¿verdad? No nada más con chantilly. Este sabor del pan queda riquísimo. Yo siempre les digo tres leches porque por lo regular ese es lo mío, trabajar pasteles 100% tres leches, pero me preguntan qué tipo de panes puedo utilizar para yo comerlo seco o humedecerlo con cualquier otra cosa. Pues bueno, estos panes, los que yo les comparto en el canal, hagan la prueba con una mini receta para que ustedes vean. Y los dejo con este video tutorial. Bye y hasta el próximo video.